Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Sacudón en mega por lo que sucedió con Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme. Momento de tensión. Un curioso incidente en el estudio de Mega Noticias Alerta acaparó la atención de los televidentes, protagonizado por el veterano periodista Rodrigo Sepúlveda y su colega José Antonio Neme. El regreso de Sepúlveda tras sus vacaciones en Europa estaba marcado por el buen humor, aunque un mensaje en la sala de dirección desató una serie de reacciones inesperadas. Mientras presentaba un informe policial, Rodrigo Sepúlveda se mostró visiblemente desconcertado por un mensaje que le indicaba moverse de ubicación dentro del set, a, es hacia el otro lado, ya. Ok, expresó con evidente molestia el reconocido rostro de Mega, dejando ver que no todo había salido como se esperaba en su retorno a la pantalla. José Antonio Neme, al observar la situación, no perdió la oportunidad de hacer una crítica divertida sobre los movimientos de Sepúlveda. Es que se puse mueve demasiado, encuentro que se debería quedar ahí, no más, y dar las noticias, comentó, añadiendo que la danza del periodista no era necesaria. Sus palabras hicieron reír tanto al público como a los presentes en el estudio. Rodrigo Sepúlveda, por su parte, tomó con filosofía las críticas de su colega, manifestando su gratitud hacia el equipo. Muchas gracias, un abrazo especialmente para ti, Karen, José, por el gran trabajo que hicieron, afirmó, destacando el apoyo de sus compañeros durante su ausencia. Los principios de Sepúlveda La situación se tornó aún más amena cuando Rodrigo Sepúlveda reconoció su energía al comentar, soy más hiperquinético que tú a lo mejor, nada más. Para cerrar, el periodista no solo resolvió el malentendido, sino que también trajo regalos para sus compañeros, dejando en claro que a pesar de las anécdotas, el compañerismo en el canal es fundamental. ¡Gracias!